Cristiano Ronaldo en el banquillo es una imagen que no es habitual con la selección de Portugal y mucho menos en un mundial. Fernando Santos decidió dejar en el banquillo a la estrella y capitán de Portugal para alinear a Gonzalo Ramos, joven delantero de 21 años que respondió la titularidad marcando un hat-trick. Portugal jugó, gustó y goleó, un marcador de 6-1 ante una Suiza que no pudo reaccionar. Mientras Portugal goleaba, Cristiano esperaba su momento en el banquillo de suplentes. El uso se llevó los focos de atención a pesar de no ser titular. Cristiano estuvo atento a los goles de sus compañeros y estuvo en los festejos. A Cristiano se lo veía feliz por la victoria, pero al finalizar el encuentro, su bronca se evidenció y el gesto del capitán de Portugal ha dejado claro que no estaba del todo feliz. Mientras sus compañeros festejaban la goleada y clasificación a los cuartos de final, Ronaldo sentía que no tenía mucho que celebrar y se iba directo al vestuario. En solitario y con rostro serio, Cristiano abandonaba el campo de juego mientras sus compañeros festejaban al otro lado del campo, celebrando y agradeciendo a la afición portuguesa. Cristiano no ha mostrado gestos de bronca durante su estadía en el banquillo, pero el gesto al término del encuentro evidencia el malestar y la incomodidad del 7 de Portugal al no ser titular y sentir que su selección puede sin él en el campo. De esta manera se terminan los octavos de final y entramos a la recta de los cuartos de final. Este miércoles y jueves tendremos el primer parón del mundial y las jornadas regresan para el día viernes donde enfrentará Croacia Brasil y Países Bajos frente a Argentina, para el día sábado Marruecos Portugal y por supuesto el interesante Inglaterra Francia. Así quedan las fechas y los cruces de los cuartos de final de este apasionante mundial de Qatar.